Viene el cabrón, hijo de puta, más desconfiable Vengo tan cabrón para soltarte más de un parte Vengo con estilo, no soy el niño cobarde Tiene más cara que el altavoz de muñequita hinchable Yo, ya estoy de claro y te lo tengo que decir, sí Porque vas de gangstar cuando ya eres un pimpín, cabrón Y tú dirás, sí, que soy un crío Pero a grandes como tú, yo ya me los he comido, sí Canciones ya de rap las hace cualquiera Con una rima mía destrozo tu maqueta entera Y cuida cabrón que me pongo to psycho Claro que sí, soy un perrito, siempre muerdo Tengo las cosas que yo solito las resuelvo Ya sé que soy un cabrón, mientras yo me meto polvo Hablas de joyarte, que mayor te fui yo en tu pueblo Dime de mi pueblo, yo soy de Gaudi hermano Pásate por ahí y yo te encierro Y cuéntame cabrón, cómo le puedo yo dar Y vengo pa' matarte, estilo simplemente hooligan Mucho matar, mucho matar y mucho hablar Eso ya me lo han venido desde el 1900 a contar Vengo de jarra, soltar palabras al azar Te tiro desde un polipín, quedas azul cual avatar No me llamo el malo, dime te peto lojete Ni noventa ni polla, yo soy del 97 Y vengo pa' matarte loco y dime que no puedes Y dime CLKRC pintado en la estación de trenes En la estación de trenes, ya lo repito Me he en tu cara, con el estilo con el pito Tienes cara de naranjito, ya no sé si lo dicto Que si me cago en tu cara seguro que no es delito Escúchame cabrón que vengo simplemente y asesino No te metas conmigo porque es mi hermoso asesino Que yo me trabo loco, si es que normal yo voy to ciego Hermanito, yo fumo, simplemente ya levo Me duras menos, eh, un zombie del Black Ops Aquí batallando, sabes que estamos nosotros dos Ya sabes mucho, bla bla bla, tú vas de voz Tú cazas Pokémon, tú eres la mierda del Nintendogs Es yo, hermano, dime cómo yo ya sprinto No tengo Pokémon, aunque tengas un esbuto S5 Y vengo ya a clavarlo, hermano, y simplemente Y vienes por mi barrio, te digo que yo no sprinto Que yo no sprinto, que yo soy como Betel Que vengo con palabras, se te repite el cabrón promete Vente, tienes cara de ser el que se las come a paletes Yo vengo a darte duro, pero ya petaron tu ojete Es yo, hermano, simplemente, ¿qué ha pasado? Y vengo simplemente y reventando con mi sound Estos niños y simplemente, si es que se han flipao Y si haces un millón, ser mano libre, si quieres improvisar ¡Tiempo!